Vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santa María, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué explicación le encontramos a que nueve años después del comienzo de la crisis tengamos el peor agosto de la serie histórica? Yo creo que hay que analizar esta cifra que es muy coyuntural dentro de un contexto, de un contexto en el que España sigue creciendo y lo hace a buen ritmo. Estamos ya en el mes de septiembre, esta semana se anuncia que el Parlamento de Cataluña aprobará por vía de urgencia la ley del referéndum y a continuación que el Gobierno firmará la convocatoria del referéndum ilegal. ¿Por dónde empezarán a combatirlo el Gobierno de España? ¿Actuarán o recurrirán, lo han dicho, que van a recurrir cualquier medida inconstitucional contra el Gobierno si firma el decreto de convocatoria, contra el Parlamento si admite debatir y aprobar la ley? El Gobierno ya ha empezado. Yo quiero recordar que la Generalitat hace ya bastante tiempo, estoy hablando casi de más de un año, anunció un referéndum y el Tribunal Constitucional prohibió cualquier acto preparatorio del mismo. Y a partir de ahí se han adoptado por distintas instituciones del Estado medidas para que ese referéndum no pueda materializarse el 1 de octubre. Por ejemplo, el presupuesto de ese referéndum está absolutamente anulado y el Ministerio de Hacienda está controlando cualquier euro que pueda destinarse a ese fin. ¿Cada paso que dé el Gobierno de España en relación con Cataluña lo va a intentar acordar o al menos comunicar al resto de los partidos en el Congreso, a todos? Siempre hemos mantenido, especialmente con el Partido Socialista y el Partido de Ciudadanos, una comunicación muy constante, aquí y en Cataluña, con los líderes nacionales y con los líderes en Cataluña. Hemos procurado ir de la mano. Cuando el Gobierno dice que el referéndum no se va a celebrar, lo dice usted, lo ha dicho el presidente, lo dice cualquier ministro que tiene un alcachofa cerca, ¿de qué habla concretamente? Porque ayer Pustemont, en una entrevista en La Vanguardia, decía, ya tenemos las urnas y no acataremos una inhabilitación, por ejemplo, o una suspensión de funciones que es más rápido si es que se llega a decidir. Ese referéndum no se va a celebrar y este Gobierno reaccionará con proporcionalidad, pero con firmeza. Como usted comprenderá, antes de que el señor Pustemont haga nada, el Gobierno no tiene por qué explicarle al señor Pustemont los pasos que va a dar. El señor Pustemont va a cometer una ilegalidad en contra de la Constitución, en contra de las leyes, en contra de sus instituciones de autogobierno, que por cierto las han elegido los partidos nacionalistas, porque el Consejo de Garantías Estatutarias le ha dicho por activa y por pasiva que esto es una ilegalidad y al señor Pustemont le da absolutamente igual. ¿El CNI ha averiguado si existen las 6.000 urnas que dice Pustemont? Si esas urnas se tuvieran, pues ya se encargarían las autoridades correspondientes de impedir que se pusieran. No se preocupe. Le pregunto porque si pese a las medidas jurídicas que están anunciando se produce la situación de hecho, esto es una posibilidad. El 1 de octubre puede ser otro 9 de noviembre, con colas ante los colegios. ¿A qué recurrirá el Gobierno para impedirlo? A la fuerza que le da el Estado de Derecho. Son muchas las medidas y se irán aplicando paso a paso. Como comprenderá, frente a unos señores que se saltan la legalidad, uno tiene la obligación de restablecerla. Y no le quepa ninguna duda que se va a restablecer. Eso sí, cuando estos señores, a dos días de que estén en un pleno, dispuestos a saltarse las leyes y los derechos de los ciudadanos, yo lo que no le voy a contar es el señor Pustemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas. Es más bien que la estrategia quede a buen recaudo. Mire, los gobiernos no anuncian. Hombre, se le ha reprochado al señor Pustemont precisamente el secretismo, la clandestinidad con la que están tomando decisiones que afectan... Perdón, clandestinidad para saltarse la ley es una cosa. Por eso le preguntaba si se le comunica. Prudencia. Y comunicación al resto de los partidos. Permítame que le diga. Cuando estos señores están a dos días vistas de saltarse la ley, de saltarse la comisión de Venecia, las resoluciones de Naciones Unidas y todo lo que pasaba por allí, un gobierno serio tiene que actuar y tiene que actuar con firmeza. ¿Por qué el gobierno prefiere que sea el Tribunal Constitucional quien adopte medidas, hipotéticamente, porque lo dotaron de esa facultad, precisamente hace año y pico, dos años, medidas como la suspensión de un cargo público y no lo hace el gobierno que está habilitado por la Constitución también para hacerlo? Bueno, no es que el Tribunal Constitucional sea el único que toma medidas. El Tribunal Constitucional toma las medidas que puede hacer un tribunal de ese porte en un sistema constitucional. También el gobierno ha tomado medidas. Lo ha hecho el Ministerio de Hacienda, lo ha hecho la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales. Los jueces están adoptando medidas. La Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, cada uno cumple su papel constitucional. Y desde luego el gobierno, si se da el caso, utilizará los instrumentos que le pone a su disposición al Estado de Hacienda. Hasta suspender a Puigdemont. Eso está previsto en las leyes. Yo solo quiero recordar una cosa. El 9N lo organizaron entre otras cuatro personas. Están inhabilitados. Por cierto, alguno de ellos, cuando fue declarante en los tribunales, dijo que él había sido ideólogo, pero que el ejecutor habían sido los voluntarios. Esto es un aviso importante para navegantes. Cuando la cosa se pone fea y estos señores se ven ante un tribunal, ante una posible suspensión, no les duelen prendas en echar la culpa a los que pasaban por allí. Sean voluntarios, sean funcionarios. Soraya Sade Santamaría, gracias por venir a la SER esta mañana. Muy buenos días. Y ojalá que la política encuentre un camino y no tengamos que hablar de otra cosa a propósito de lo que tenemos entre manos este mes. Pues la verdad es que si pudiéramos, la verdad, centrarnos en otras cosas en este país, que son ciertamente importantes, pues nos vendría a todos muy bien. Pero la cosa más importante que tenemos entre manos es esta vicepresidenta. Y ustedes tienen el gobierno. Sin ningún género de duda. ¿Tienen el BOE y la mayor responsabilidad? Indudablemente. No se crea que no somos conscientes de ello. ¿También para la solución? También para la solución. Buenos días.